Hoy lunes hemos instalado los enseres de una vivienda en frente del ayuntamiento para visibilizar las situaciones de pobreza llegan incluso hasta donde llegan, que es hasta el desahucio. No olvidemos que, según estadísticas del Gobierno vasco, nueve familias todas las semanas son desahuciadas en Esquerraldea y al final se ven en la calle, que es lo que queremos hoy visibilizar. Esta movilización también, aparte para eso, es sobre todo para llamar a la manifestación, a la marcha este sábado, la marcha por Esquerraldea, que como todos los años por estas fechas se celebran y es la 24ª edición, 24 años reclamando no recortes, no al gasto militar, sí a los presupuestos sociales. Esta manifestación que está convocada por distintos colectivos sociales de Esquerraldea y por sindicatos y que viene de nuevo a denunciar la situación de precariedad, la situación de emergencia social de Esquerraldea. Hay que decir que, según datos del Gobierno vasco, como hemos dicho, el 25% de la pobreza de la comunidad autónoma vasca se concentra aquí, en nuestra comarca, en la margen izquierda. La última encuesta de pobreza y desigualdades sociales del Gobierno vasco llega a sumar hasta el 13% de las familias que tienen algún tipo de ausencia de bienestar. Además, a nivel personal, hay que decir que las situaciones de pobreza son hasta tres veces superiores en las mujeres que en los hombres. Esta realidad hace que las familias de aquí de Esquerraldea acudan a Cáritaz, a Cruz Roja, al Banco de Alimentos, que en el conjunto de la comunidad autónoma vasca, hasta 21.500 familias subsisten con la labor asistencial de estas entidades benéficas, y no a través de presupuestos o de ayudas sociales que podría costear el Gobierno vasco. Además, como hemos dicho, es la marcha, como todos los años, también convocada por colectivos antimilitaristas, porque vuelven a subrayar cómo, a pesar de estas situaciones, se sigue gastando miles de millones de euros en presupuestos militares. Este año, además, hemos visto cómo la ministra de Defensa insiste en aumentar el gasto militar 33.762 millones de euros para el gasto militar este año. Y aquí, en la comunidad autónoma vasca, no estamos exentos de ese pago, porque 500 millones de ese presupuesto salen vía cupo de la comunidad autónoma vasca. ¡Gracias!